¿Cómo están todos? Bienvenidos a Mujer Maravilla. ¡Ay! ¡Seis de febrero! Oigan, primero enero no se acababa y ahora febrero, bueno, va que vuela febrero. Va que vuela febrero, ya estamos a seis y recordemos que solamente tiene 28 días. Entonces, ¡ay! ¡Febrero 23! Llega ya que nace mi segunda sobrina. Entonces, que llegue ya, por favor, queremos un... ¡Ay sí, Karen! Pero va a ser con una vocecita diferente, así que ya salga, por favor, por favor. El día de hoy tenemos temazo, temazo. Mujeres en el cine y en el teatro. Porque yo sé que muchas de nosotras somos muy teatreras, lo sé, lo sé. Nos gusta el pancho. Pero también a muchas de nosotras nos hubiese gustado... Dice el operador que sí. ¡Ay sí, operador! Yo sé que a muchas de nosotras probablemente nos hubiera gustado dedicarnos o estar en ese medio, pues. Ese medio tan bonito. Y si no, nos gusta ver obras de teatro, nos gustan las novelas, nos gusta ver todo eso tan padre que es el arte. Como saben, lo habíamos platicado ya hace unos días, el lunes pasado, cómo le iba a la mujer en el teatro. Me dice Alfredo González que si está grabado. No está grabado. No, 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 aquí estoy. Mírame, mira, escúchame, escúchame. Es que nos ha gustado mucho a nosotras estar o incursionar en el mundo. Pero no ha sido tan fácil para todas las mujeres que han querido incursionar. Como habíamos dicho el lunes pasado, hay mujeres que tuvieron que incursionar en la literatura bajo nombres de otras personas para que se pudieran reconocer sus obras. Y así ha sido en muchas áreas. Muchas, muchas áreas para las mujeres. Entonces, ha sido bastante complicado, un medio bastante complicado. Pero sí me gustaría el día de hoy destacar algunas mujeres que han hecho cosas muy grandes y que se han esforzado. Se han esforzado también para que les vaya bien. Porque yo sé que todas nosotras, mis queridas mujeres maravillas, todas, 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 hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para poder destacar en muchas cosas. Entonces, hoy, dedicado a todas ustedes que han hecho grandes cosas y cambios en este planeta, les voy a mencionar a mujeres que han hecho cosas muy buenas. Muy, muy buenas. Con tal de sacarnos adelante y decir, las mujeres, las mujeres también pueden. También pueden. Oigan, si me quieren conocer, voy a estar ahí en la comida para que vayan y se inscriban al 33 10 19 0 7 12, lo que estamos diciendo, la comida donde vamos a estar todo el equipo de conductores para que convivan con nosotros y platiquemos un ratito y me digan, Karen, pon más el IC Karen, ríete más. Volviendo, vamos a hablar de estas mujeres exitosas. Si ustedes conocen alguna que les encante actriz, que ustedes la vean y digan, ¡Wow! Me encanta cómo actúa esta mujer. Escríbanmelo al 33 10 19 0 7 12. Yo soy Karen García. ¡Ay, sí, Karen! No se vayan, que aquí estamos en Mujer Maravilla. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla y tenemos una llamada con una mujer que ha incursionado en el medio del teatro. Ella es Pamela Bravo y el día de hoy se tomó un tiempo, a pesar de que está a unos kilómetros de Guadalajara, se dio el momento para estar conectando con nuestro auditorio y platicar el día de hoy con nosotros de su experiencia en el medio del teatro. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de que nos hayas dado este momento para platicar con nosotros y que todo el auditorio de Mujer Maravilla se dé una idea aproximada de cómo son las cosas en ese medio tan maravilloso que debe de ser el teatro. Híjole, pues yo creo que principalmente es la pasión que uno tiene para... Debe tener esa pasión para hacer teatro. Sí. Sí, pero realmente es algo maravilloso. Digo, las personas que hemos producido, hemos dirigido teatro, nos debe de apasionar, pero es algo muy relajante. Te voy a decir, realmente hacer teatro es una adrenalina, pero es algo muy relajado. Oye, y cuando, por ejemplo, a las personas que actúan y así, me imagino que es más relajante cuando les toca un personaje que saca toda su furia, ¿no? Así se transforman, yo me imagino. Sí, claro. Fíjate que realmente es prestar tu cuerpo a un personaje y es esa parte, interpretar, darle vida a algo que a lo mejor nunca en la vida te vas a atrever a hacer. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos para hacer teatro y que puedas disfrutar. Porque yo, Pamela, tengo una personalidad, pero independientemente es interpretar un personaje que puedes hacerlo cómico, puedes hacer de villano, puedes hacer un melodrama, una tragedia, una trágica comedia, brincar, bailar, saltar, cantar. O sea, realmente el teatro tiene una apertura impresionante. Y es increíble. Fíjate que alguna vez había visto, tú me vas a decir, si me equivoco o no, que muchas veces creemos que solamente puedes personificar personificar a una persona, ¿no? Cuando quizás también puedes ver objetos o decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comedia, pues, y decías, puedes imitar hasta un objeto, ¿no? El sonido de un objeto, lo que hace un objeto, todo lo que envuelve realmente el mundo y cosas que ni siquiera existen también. Así es, es que realmente es esa parte de imaginar, de soñar, te da esa apertura, tienes esa libertad de poder, ahora sí, darle vida a lo que a ti se te venga en gana, lo que tú quieras puedes dar vida. Por eso, por ejemplo, nos ponen, cuando vas estudiando y todo, te ponen ejemplo mucho los niños. Si nos podemos ver, los niños usan esta creatividad que ellos le dan vida a los muñecos y hablan algún objeto, los carritos y demás, y es principalmente eso lo que debe de hacer, porque se supone que un actor no debe de actuar, porque tú lo tienes que vivir. Wow. Tienes que transmitir esa parte, y lo de ellos yo creo que es un claro ejemplo de lo más natural que se puede hacer, ¿no? Sí, ¿y qué tal, Pamela? ¿Cómo es el mundo del teatro para las mujeres? Tú que has estudiado toda esta parte, ¿ha sido complicado? ¿No lo es? Ahorita en la actualidad ya hay mucha más apertura, pero todavía falta, ¿o qué nos podrías decir? Pues sí, es complicado. Yo creo que hoy en día, bueno, la mujer poco a poco se ha ido abriendo ese camino en diferentes ámbitos, pero es como todo, ¿no? La mujer todavía, pues sí se vive una cierta dificultad, porque pues vemos, existen todavía los acosos, las faltas de oportunidades, denigran a veces la mujer y demás, pero yo creo que también depende mucho, tú como actriz, tú como mujer, qué tanto te valores, qué tanto te atrevas a hacer, digo, a fin de cuentas, pues lo que tú hagas, pues es una decisión personal, pero creo que hoy en día la mujer pues sí ha ido posicionándose, y ha demostrado que, bueno, tiene un gran talento, simplemente es oportunidades, y si no te las dan, pues crear ella misma sus propias oportunidades. ¿Y qué podrías decir, no sé, por ejemplo, en la medicina, tú puedes decir, tengo que tener, a lo mejor poder ver ciertas cosas o personas, o poder tener tacto, no sentir nada al abrir una persona, o algo así, para poder estudiar medicina, ¿qué se necesita si tú quieres meterte a este medio? Si a ti te gustaría producir teatro, si te gustaría actuar, ¿hay alguna, algo que tú hayas visto que tienen en especial las personas que les gusta o que se dedican a esto? Pues principalmente la primera regla, y eso creo que todos lo sabemos, y lo van a decir en las escuelas, en los talleres, en los cursos, es perder el miedo a hacer el ridículo, porque vas a poder interpretar, tienes que atreverte a interpretar cualquier personaje, o sea, darle vida a los personajes, los tienes que... Dejar de ser tú para darle paso a ese personaje. Exactamente, pero a veces hay personas que son muy cohibidas, a veces no se atreven y todo, y eso sí te limita un poquito, entonces hay que tener muy claro, tampoco ser muy extrovertido, porque hay muchas personas que tienen esa adrenalina y piensan que porque tienen adrenalina y son chistosos o cuentan chistes, piensan que ya puedes ser actor. Sí. Hay que ser muy claros, yo creo que el actor y cualquier persona debemos prepararnos, debemos prepararnos porque es importante conocer los géneros teatrales, conocer cómo pararte en un escenario, conocer cómo se deben de desenvolver los personajes, preparar el personaje, qué es lo que está correcto, qué es lo que no, cómo la voz, cómo sobre proyectarla, la iluminación y demás. Yo creo que el principal es aprender, y hay un libro que un actor se prepara, que es como de ley, es como la Biblia que debemos tener los actores, pero si uno quiere producir, si uno quiere dirigir, pues yo creo que hay que empezar poco a poco, pues ir pidiendo oportunidades, y si no, pues yo me aventé así la cuestión por, ahora sí por falta de oportunidades, pero obviamente... Busqué tus oportunidades. Ajá, busqué mis propias oportunidades, pero me sigo preparando, y sigo entrando a talleres, a cursos, a diplomados y demás, y creo que nunca hay que dejar de aprender, porque las cosas van avanzando, tienen buenas, diferentes técnicas, técnicas aquí en México, en muchas partes del mundo, y que bueno, vienen talleres, directores, productores, y bueno, de todo aprendes, pero yo creo que la primera regla, obviamente, es que te guste amarlo, y perder el miedo a ridicularizarte. Guau, pues sí es bastante el camino, pero hay que iniciar, si lo quieres hacer, nunca es tarde, aparte el teatro, se puede decir que, no tiene edad, ¿verdad? No, eso es, hay que tenerlo muy claro, digo, hay personas adultas, de verdad, grandes actores, que han interpretado, y han hecho, y nos han dejado una gran experiencia, y obviamente, si entran desde pequeños, los niños van aprendiendo, y qué mejor que esa parte, de poder incluir a los pequeños, a la cultura, al arte, al deporte, eso sería maravilloso, yo creo que tendríamos un país diferente, también, pero, sí, no, no hay edad, para, ahora sí, poder interpretar a algún personaje, pero, hacerlo siempre con el gran respeto, que merece estar, arriba de un escenario, con, con amor, con respeto, con pasión, y respeto principalmente, a uno mismo. Oye, y por último, por último, ¿qué es lo más bonito, que le podrías decir al auditorio de Mujer Maravilla, que te ha dejado este arte, que te ha dejado el teatro? Híjole, tengo que decir una cosa, ¿segura que una? Dices que tienes una hora de programa, ¿verdad? Sí, mira, yo, yo creo, mira, para cualquier actor, el aplauso de la gente, dirán que siempre es lo mismo y todo, pero realmente, no sabes cómo te fortalece, eso te motiva para seguir adelante, cualquier reconocimiento, además, de que la gente te diga, está padrísimo, yo he tenido oportunidad de ir a, a colones populares, donde hay personas que jamás han visto teatro, niños que nunca han visto teatro, y no sabes lo emocionado que se ponen, que se te acercan, que te abrazan, que te preguntan, que te dicen, ver la sonrisa de los niños, las personas, eh, ayudarles a, a quitarles un poco ese, ese chip, por, por algunos momentos, hacerles pasar ese rato agradable, yo creo que son de las cosas que, que como, como actor, eh, tiene esa gran, tiene esa gran satisfacción, y esa, esa bendición de poder convivir con la gente, y poderles, robar esa sonrisa, no, sin ningún, sin ningún, eh, sin ningún pago y demás, entonces, eso es lo, lo, lo más bonito, pues lo más bonito, y te lo puedo decir, en, en lo personal, que, a mí, el teatro, digo, yo empecé a estudiar teatro a los 14 años, y a mí me ha cambiado, como no tienes una idea, puede ser una persona muy, eh, muy reservada, muy con vida, pero si realmente te apasiona el teatro, y lo empiezas a hacer, te cambia por completo, y te lo digo por experiencia propia. Guau, pues, muchísimas gracias, por las experiencias contadas al auditorio, y muchas gracias por el tiempo. No, al contrario. Muchas, muchas gracias, Pamela, es un honor, haberlo escuchado, y qué bonito, lo de los aplausos, te damos un aplauso también, aquí en Mujer Maravilla, el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego, gracias. A ti. Bueno, pues, escucharon a Pamela Bravo, no hay edad, si lo quieren hacer, están súper en tiempo, jamás, jamás es tarde. Vamos a ir a un corte, y vamos a escuchar cancioncita, vamos a escuchar Aún Sin Ti, y de JNS. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla, tuvimos un phoner buenísimo, de Pamela Bravo, que ya está en el medio total del teatro, y nos platicó su experiencia, en este gran arte. Si ustedes lo han hecho, alguna vez han estado actuando en un escenario, hasta en el de la escuela, ¿cómo se sintieron al 33 10 19 07 12? Ya se están inscribiendo varios, para convivir con nosotros, y con todo el equipo de conductores de 92 7, en Restaurant al Dente. Recuerden que va a haber 5 ganadores, y les van a avisar personalmente, el horario y el día, en el que nos vamos a ver. Oigan, estamos platicando de las mujeres, que han incursionado en el medio del arte, y les ha ido bien, a pesar de todas las adversidades, por las que seguramente han cruzado. Me gusta hablar de este tipo de mujeres, porque representa para mí, totalmente un reto, porque son mujeres internacionales, y tienen a veces unos apellidos, que ¡oh! Karen lo sufre. El día de hoy vamos a hablar de, Sara Bernhardt, ¡ay, me salió bien! Ella tuvo bastantes adversidades, sufrió un accidente, y ahí tuvo muchas, muchas complejidades, pero ella lo superó todo, y pasó a la historia, como una de las mujeres, actrices, mejor de todos los tiempos. Así fue, con interpretaciones alejadas, alejadas de los excesos. Imagínense, muchas veces creemos que para actuar, tenemos que exagerar todo, y ella lo pasó de la mejor forma, con actuaciones libres totalmente, de los excesos, libres, basadas en naturalidad, y en una voz, que cuentan que envolvía, al escenario en el que ella actuaba. Entonces, yo creo que a mí me iría muy bien, así actuando naturalmente, como que no sé, algo, ¿no? Así de, Karen, lavaste los trastes, ay, no sé. Hiciste el reporte, uy, no me acuerdo. Creo que, ¿cuál reporte? ¿A mí me lo mandaron? ¿A mi correo? Ay, déjame ver si no se fue spam. Ay, ¿a poco no actuó súper bien? Actuó maravillosamente. No, ya pues. Esta Margarita, Shurhu, es con X, yo quiero así, imaginarme, que es de esa forma, porque no quiero pensar que la estoy regando, ¿verdad? Pero yo espero que sí. Ella antes de que estallara así la Guerra Civil Española, estuvo en el mundo de las letras y del arte, ¿no? Ella estaba cuando vivía este mundo de las letras y del arte en su pleno esplendor. Y ella pasó a ser una actriz de teatro que deslumbró a toda España y gran parte de Latinoamérica. Una personita aquí en WhatsApp, voy a estar agarrando a algunos, nos dice, como María Félix, yo la admiro muchísimo, porque era época de hombres y ella sobresalió. Sí, la verdad es que hay muchas actrices en México que han logrado hacer cosas muy buenas y que son totalmente a aplaudir. Y hay veces que, hay películas muy buenas de antes, yo, a mí me gustaba mucho reunirme con mi abuela, porque ella de repente me ponía películas de los tiempos buenísimas. Y aparte, siempre es bueno ver aquella parte que quizás no notamos. Por ejemplo, ahorita que está en todo su esplendor, no quería decir algo, la película de Roma, Roma, México, Roma, México, porque no, no se vaya a prestar ahí a malos entendidos, Roma, México, es buenísima. Y la verdad es que mucha gente dice, bueno, a mí me gustó, bueno, a mí Karen en lo personal me gustó, porque ves una parte que quizás de repente dejamos de lado. Y es muy buena. Si la quieren ver y no la han visto, dense así un momentito y podría ser muy buena idea. Tenemos más actrices que han hecho cosas muy buenas, ¿no? Tenemos a Eva Perón. Eva Perón, ella fue una mujer que causó la mayor parte de conmoción en la historia de Argentina. Si yo estoy agarrando de varios lugares para que después digan, no hombre, yo conocía a mí en Mujer Maravilla, me dijeron que esta muchachita, Eva, Eva, Eva Perón hizo cosas muy buenas. Así es, ella estuvo en Argentina, debutó en el teatro a los 16 años. Como escuchamos ahorita en el Foner, empezó a los 14 años Pamela, Pamela Bravo. Entonces, hay gente que incursiona muy joven. Ella lo hizo con un pequeño papel en la señora Pérez, y de ahí fue creciendo, 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 subiendo en compañías de teatro, y ha hecho papeles increíbles. Entonces, si quieren ustedes ahí buscar a personas, podrán hacerlo para que se vayan dando una idea de cómo está el medio del teatro y del cine. Vamos a ir a un corte. Aquí en Mujer Maravilla vamos a escuchar Día de Suerte, como casi todos los viernes de quincena para todos los godines que somos nosotros. Vamos a escuchar Día de Suerte de Alejandra Guzmán. Día de Suerte de Alejandra Guzmán. Estamos de vuelta. Mujer Maravilla. ¡Ay! No me escuché. Y me, 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 como que me quedé así sacada de onda. Pero aquí estamos. ¡Aquí estoy! Karencita García en Mujer Maravilla. Hoy, 6 de febrero del 2019. Ya 6 con 52. Es el último bloque. Ya nos vamos a ir. ¡No! Todas las personitas que estuvieron mandando mensaje, para anotarse para la comida, ya están inscritas y participando para convivir con nosotros y para comer la mejor comida de Italia aquí en México. Guadalajara, Jalisco. Oigan, ¡ay! ¿Qué traigo? Parezco hoy como anunciante de, no sé, de algo. Queremos a dar cahuates pistaches. Así me siento. Así me siento. Así que ya. Volvamos al tema del día de hoy. Aquellas mujeres que han incursionado en el medio del teatro, de la actuación, del cine. Y les ha ido muy bien, a pesar de todas las adversidades que pudieron haber presentado. Está Catherine Pichao. Espero haberlo pronunciado perfectamente. Yo lo pude haber puesto en internet y escuchar la pronunciación, pero yo quise así como decir, creo que es lo correcto, ¿no? Ella fue directora de Hollywood que hizo historia, historia al entrar en el libro de los Oscars. Y ganó la mejor dirección por The Heart Looker. Para que, la voy a ver, fíjense, me causa ahorita así como, como, como conflicto. La quiero ver. Fue la primera mujer en lograrlo hasta la fecha. Decían por aquí. Esto fue en 90 ediciones y galas que se han celebrado por parte de la Academia de Hollywood en estos tiempos. Pues cuando, cuando se generó el artículo. Entonces, imagínense ya el simple hecho de haber sido la mujer que logró entrar como mejor dirección, ¿no? La primera mujer en lograrlo. Entonces, eso es como lo importante o lo que hay que destacar totalmente, ¿no? Totalmente. Tenemos a Florence Lawrence. Ah, y una de las actrices de la historia. Ella hizo éxito así totalmente y reconocimiento en los arranques de, así como de celuloide, dice por acá, ¿no? Oficialmente ella fue la primera actriz a la que se le católogo, catálogo, catéloca, es catálogo. Ya lo supe decir y ya como que no supe qué hacer cuando lo digo bien a la segunda. Es así como que dije, ¿a poco tan rápido la agarré? Entonces, como que intenté decirlo más, así mal, más veces, ¿no? Pero no, catálogo. Como estrella. Así, la primera mujer que se le catalogó como estrella. Entonces, wow, quiere decir que sí han pasado por muchas cosas las mujeres en todo este medio, todo, todo, todo este medio. Ella murió muy joven, murió a los 52 años, pero pues ya está haciendo historia en esta vida. Ya no está aquí, pero sigue su legado totalmente por acá, con nosotros. Yo sé que a mí me gustaría también mencionar, porque hay muchas actrices que han sido como muy criticadas, muy, muy criticadas. La critican por su mala elección de personaje, por muchas cosas, ¿no? Pero ella es Hilvery, sí se le ha, pues se le ha criticado muchísimo, pero fue la primera actriz de raza negra en llevarse un Oscar como mejor actriz. Entonces, sí es como muy importante por todas las formas en las que han destacado, sin importar nada, porque realmente todos somos totalmente iguales y tenemos muchas capacidades y no tiene nada que ver con una cosa o con otra. Es así, el talento se da y es nato, nato. Así que, pues no hay que quitarlo. Y yo sé que la conocen. ¿El Diablo Vista a la Moda? ¿La recuerdan? No es Anne Hathaway, no, 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 que a mí me encanta Anne Hathaway, pues, pero no es ella, es Mary Streep. Así ella está en muchos memes, muchos memes, así como que cuando usan unas chanclitas que no le gustan, ella las volteaba a ver así como de, como volteaba a ver a la señorita de, El Diablo Vista a la Moda, pero ella acumuló su 21 nominación hace un tiempo ya, así es, y es, ha sido y ha tenido ya varios, varios Oscar, así es. Ay, qué tal, eh? Pues ya nos vamos, mujer maravilla, muchas gracias el día de hoy por estar con nosotros, por acompañarme, como todos los días de la semana, es un honor estar con ustedes, el día de mañana tenemos un tema serio, ya ven que yo voy entre temas, serios, temas tranquilos, temas, ahí voy, ahí voy con todas las necesidades que tenemos las mujeres, y mencionando, todos tenemos una mujer maravilla en nuestra vida, entonces ya me voy, ya me voy, nos vemos, fue un gusto estar el día de hoy con nosotros, escucharemos nuestra última canción, es una de esas, una de esas canciones, ay, no es cierto, así se llama la canción, es una de esas de Edith Márquez, nos vamos, hasta luego. ¡Gracias!